Soy libre para decidir, para ser poderosa, para ser generosa y pensar en mí misma. Libre para decir que no, libre de prejuicios, para tener sexo o para tener amor, para hacer lo que me da la gana, para ser fuerte. Libre para estar sola o acompañada en mi cama, en mi vida, para ir donde quiera y como quiera, para ser iguales. Libre para invitarte y rechazarte, para decirte lo que pienso, lo que quiero, lo que me apetece y lo que siento. Porque soy libre. Porque soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Porque somos libres.